Oye, mañana ganar estreno hasta que la plata nos separe con Carmen Villalobos, Gregorio, mira Fabián Ríos entre otros. Usted no se puede perder el estreno de esta gran producción del mismo creador de Betty la Fea, Fernando Gaitán Mejor, se daña. Mira, vean esto, está brutal. Carmen Villalobos, ejecutiva. Vamos a proceder a establecer las metas del mes. Sebastián Martínez, trabajador. Tranquile, que llegó a ramen. Un error, le sale cara. Ellos junto a Gregorio Permiña, Fabián Ríos, Laura Flores, Lorna Cepeda, Julián Arango. El amor ni se vende ni se compra. Diversión familiar, hasta que la plata nos separe. Estrena lunes 6 a las 10 de la mañana por Telemundo. Uno de ellos pasa ya la próxima ronda. Ellos han estado luchando por este momento. Por uno de ellos pasa la próxima ronda. Toda esta semana han estado batallando, pero hoy se decide. A todos, buena suerte, Jorge, que está con su esposa Yara. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Está chévere. Lourdes, que está con su papá, Rolando. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Lista, dispuesto y capaz. Eso es, muy bien. Y tengo aquí a Darío, que está con Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Saludos a la familia, que nos ven desde Argentina. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, Jorge y Yara tienen 9 puntos, Rolando y Lourdes en el medio tienen 11 y Darío y Héctor tienen 12. Yo voy a preguntar hasta las 7 y 9. El que tenga más puntuación a las 7 y 9 pasa a la próxima ronda y seguimos jugando por los 100.000 dólares. El público, silencio total, producción me va a ayudar para que sea lo más justo, para que todos contesten lo que tienen que hacer ustedes solitos. Silencio total, comenzamos con Jorge y Yara, sábelo todo por 10.000 dólares, jueguen en su casa. Comenzamos, vamos al mambo. Yara y Jorge, ¿en qué pueblo nació Nemesio R. Canales? Amorobis, B. Adjuntas, C. Ayuya. Tiempo. Letra B. Letra B. Adjuntas. Incorrecto. Era la C. Ayuya. Lourdes y Rolando. ¿En qué pueblo nació José Celso Barbosa? A Caguas, B. Bayamón, C. Carolina. Bayamón. Bayamón. ¿Y eso es? Correcto. Darío y Héctor. Vámonos. Silencio total. ¿En qué pueblo nació Rafael Hernández Marín? A. Atillo. B. Ponce. C. Aguadilla. Tiempo. C. Aguadilla. C. Aguadilla. ¿Y eso es? Correcto. Aguadilla. Los esposos, Jorge y Yara. ¿Cómo se llama la película en la que el actor Tom Hanks interpreta a un joven que cuenta su vida a las personas que esperan el autobús junto a él? A. Forrest Gump. B. Casa Güey. C. Cache me if you can. Tiempo. Letra C. Letra C dicen ellos y eso es incorrecto. Mira la A. Forrest Gump. Lourdes y Rolando. Vámonos. ¿En cuál franquicia puedes encontrar al personaje llamado Katniss Everton? A. Harry Potter. B. Maze Runner. C. The Hunger Games. Tiempo. B. B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la C. Tariyo y Héctor. Vámonos. ¿En qué año se entrenó, se estrenó la película Titanic dirigida por James Cameron? A. 1993. B. 1995. C. 1997. Tiempo. Vamos con la C, Alex. La C. ¿Y eso es? Correcto. Seguimos con Jorge Yara. Contento los muchachos. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de los vientos? A. Chicago. B. Denver. C. Seattle. Letra A. Letra A. Chicago. ¿Y eso es? Correcto. Lourdes y su papá Rolando. Vámonos. ¿Dónde se encuentra la famosa Universidad de Harvard? A. Massachusetts. B. Virginia. C. Vermont. Massachusetts. La A. La A. ¿Y eso es? Correcto. Darío y Héctor. Vámonos. ¿Cuál es la capital del estado de Nueva Jersey? A. Newark. B. Trenton. C. Atlanta City. Tiempo. Vamos por la B. Trenton. Dicen que la B y eso es. Correcto. Eso es. Eso es. Están muchachos pompiados. Están pompiados. Vámonos. Jorge Yara. ¿Cuál es la constelación del Zodíaco más grande? A. Virgo. B. Scorpio. C. Capricornio. Silencio total. Tiempo. Letra C. Letra C. Capricornio. Y eso es. Incorrecto. Era la A. Virgo. Seguimos. Lourdes y Rolando. ¿Cuál es la más pequeña de las constelaciones zodiacales? A. Géminis. B. Capricornio. C. Leo. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la B. Capricornio. Darío y Héctor. ¿Cuál es la estrella más brillante del triángulo austral? A. Vétrea. B. Z. C. Atria. Tiempo. Nos vamos con la A. Vétrea. Ellos dicen que la A, Vétrea. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Atria. Continuamos con Jorge y Yara. Vámonos. ¿Con cuántos años los caballos llegan a su tamaño de adulto? A. Un año. B. Cinco años. C. Tres años. Tiempo. Letra B. Él dice que la letra B. Cinco años. Y eso es. Correcto. Cinco años. Muy bien. Seguimos con Lourdes y su papá Rolando. Vámonos. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los caballos? A. Hipicología. B. Hipología. C. Potrología. B. Y ella dice que la letra B. Hipología. Y eso es. Correcto. Hipología. Muy bien. Vámonos con Darío y Héctor. Seguimos. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de gestación de una yegua? A. Once meses. B. Ocho meses. C. Quince meses. Alex, nos vamos por la A. Se va con la letra A. Once meses. Y eso es. Señoras y señores. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de la letra A? Correcto. Y acaba de ser la siete y nueve. Significa que los compañeros de trabajo Darío y Héctor van a la próxima ronda. Gracias a Jorge y Yara por haber estado con nosotros. Gracias. Excelente Jorge. Yara, gracias. Lourdes, excelente. Rolando, qué bueno que estuvo con nosotros. Pero Darío y Héctor son los que vienen a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Señoras y señores. Yo voy a una pausa, pero vengo con el Open Talent Show. Quédate ahí, que vengo por 10 mil dólares. Estamos en vivo. Sí, son 10 mil dólares. Míralos ahí, míralos ahí. No te quites. Puerto Rico gana. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Eso, 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 eso. Le gusta el queso. Todo, todo, todo. Que tiene... Todo, todo. So, este momento necesita otra vez. Segura. Gracias.